Existen muchos tipos de mares, pero este es muy especial. Se trata de Un mar de olivos, el último trabajo de la escritora y polifacética artista Carmen Trella, que está con nosotros. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, En un mar de olivos, un libro basado, me gusta que esté basado en hechos reales, aunque se trate de historias antiguas, pero bueno, tiene una historia muy bonita que contar y que tú has querido plasmar en este mar de olivos. Sí, está inspirada en hechos reales y a partir de ellos yo creo unas tramas, unos personajes y una historia de ficción, pero sí que está basado en la historia de muchas personas que antaño vivían en un entorno rural y que soportaba la vicisitud y las dificultades que genera este ambiente y este trabajo en el campo, sobre todo el de la recogida de aceitunas. Bueno, valoras mucho en este trabajo y quieres realzar y dar visibilidad al trabajo de la mujer y sobre todo a esa época tan difícil en la que vivía, que no solamente tenía que soportar las diferentes clases sociales, sino que ser mujer ya de por sí era también otra clase social inferior a la clase pobre, digamos. Sí, estamos situándonos a principios del siglo XX. Las mujeres siempre dependían de los hombres, de sus padres, de sus maridos, de sus hermanos o de sus patrones o señores, señoritos, como le llamaban entonces. No tenían derechos, solamente obligaciones y tenían muchísimas cargas, no solamente el llevar una casa, un hogar, una familia, sino el duro trabajo en el campo que compaginaban con esto. Y clases sociales, pues sí, había mucha más diferencia de clases sociales y si además esa mujer era de una clase social en la que no tenía acceso ni siquiera a la educación ni podía aprender a leer y escribir, pues sus posibilidades estaban mucho más limitadas. Qué época más dura para las mujeres. Esa es la que está basada el libro, donde dices bien, solamente tenían obligaciones. Derecho, la verdad es que ninguno en esa época. Candela es la protagonista. ¿En quién te inspiras? ¿Son diferentes historias reales o es una en concreto? Bueno, son diferentes historias reales, pero a mí me inspiró lo que es la figura de mi abuela. Mi abuela nació en un pueblo de Jaén, en plena Sierra Morena, y yo recuerdo cuando niña y jovencita que me contaba historias de cómo era la vida allí en el campo, cómo era todo este tema de vivir allí en un cortijo, las aceitunas, etcétera, y me he inspirado mucho en eso. Evidentemente no es su vida, porque después yo me he documentado muchísimo, he viajado a esos pueblos del interior de la provincia y he escuchado historias de personas muy mayores o de hijos de personas que vivieron en esa época. Y entonces, un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de ficción, o mucho de ficción, también he construido la historia de la trama principal de la protagonista, que es Candela, que es esa joven que nace en ese pueblecito a pie de Sierra Morena y que va evolucionando y bueno, pues se va encontrando una serie de imprevistos que la traen hasta lo que es la provincia o la ciudad capital de Málaga. Muchas historias hemos conocido, pero como en tu investigación me imagino que habrás escuchado y te habrás sorprendido, ¿no?, de muchas historias. ¿Qué tienen en común todas ellas? Pues tienen un poder de lucha, de supervivencia increíble. En las situaciones más adversas, cómo se van afrontando y cómo se van superando esos momentos, porque piensa también que hay por medio una guerra civil española que afecta a todos, ya sea en el campo como en la ciudad. Entonces, cuando la protagonista de mi libro llega a Málaga, está en plena guerra civil y se encuentra en una situación desastrosa, luego una posguerra durísima y ahí se escuchan, yo he escuchado historias terribles de la posguerra, de la preguerra, de todo, de todo eso. Y, bueno, algunas de ellas están reflejadas en el libro. Guau, de verdad que me entra ya mucha gana de leerlo con todo esto. Carmen, el amor, una vez más, mueve montañas en esta novela también. Sí, el amor es lo único que puede saltar las barreras sociales y hacer que las personas tengan un motivo para luchar, para sobrevivir, para seguir superando las dificultades que se les va poniendo la vida. A veces ese amor no es como hemos imaginado, como las personas quisieran, pero, bueno, tenerlo y disfrutarlo ya te supone un reto en la vida. Bueno, pues el amor, también hay secretos, como no podía ser de otra manera, en esta novela. Al final atrapa toda la trama al lector desde el inicio hasta el fin. Y, sobre todo, sabiendo que nos podemos identificar muchísimo con las historias de nuestros abuelos. La verdad es que es un libro que has querido rendir un gran homenaje a todas las mujeres, que yo creo también que al final son las grandes protagonistas de esta época tan difícil. Sí, exactamente. Para mí es un homenaje que yo quería hacer a mi abuela y a las personas de su época, a las mujeres de su época, que tanto tuvieron que luchar. Y todos habremos escuchado historias de nuestros abuelos y abuelas, y de nuestras madres. Y, bueno, nosotros no podemos ni imaginar las circunstancias en las que vivían entonces. Ahora la vida es muchísimo más fácil, desde las facilidades para acceder a la cultura, a saber leer y escribir, a tener un futuro, hasta, pues, no sé, las condiciones en las que se trabaja en el campo. No son las mismas ahora que las que se vivían entonces, ¿no? Y, además, Carmen, nosotros aquí en Mijas Comunicación por el Día de la Mujer hicimos un documental de generaciones diferentes de mujeres, abuela, bisabuela, abuela, madre, hija, nieta. Y, precisamente, todo lo que estás contando se refleja en las historias de esas mujeres mayores que vivieron en el campo, pero que eso no quiere decir que no tuvieran ilusiones de estudiar, de viajar, de realizarse como personas. Sí que las tenían, pero oportunidades ninguna. Así que vamos a tener este libro como ese homenaje que has querido hacer a todas esas mujeres. Nos vamos a sentir representados en nuestras generaciones anteriores en un mar de olivos donde, bueno, pues, invita a la lectura con ese amor, romance, historia, dificultad de superación y esos secretillos que también están escondidos. Carmen, presentaste tu libro en un lugar encantador de las lagunas como es la catedral. Sí. Qué bonito, ¿eh? Y qué bien escogido. Sí, la verdad es que fue entrañable. Antes de Semana Santa presenté el libro oficialmente primero en Málaga, en la Sociedad Económica de Amigos del País, un sitio también muy bonito y el día 7 lo presenté aquí en la Catedral, en el restaurante de la Catedral, que también es un sitio precioso y estuve rodeada de amigos, de conocidos que me apoyaron y, bueno, fueron momentos entrañables. Pues muy bonito. Bueno, Carmen, escritora, pintora, también reportera de televisión, un poco de todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mundo de la comunicación, de la cultura, del arte, pues ahí estás tú haciendo todo, además, de una manera maravillosa. Carmen, ¿es tu primer libro o lo desconozco? No, es el tercero. Es el tercero. Es el tercero que publico. Háblanos de los dos anteriores, así para reflexionar. Los dos anteriores, bueno, el primero fue Luchando, también era una reivindicación del tema de la mujer en general, pero era contemporáneo. El segundo fue El pintor de lágrimas, que ahí, pues, era una novela. Cierto, me acuerdo ahora. ¿Te acuerdas, no? La presenté ahí también, 440. Y este es el tercero que publico. Este está, pues, es de mayor contenido, de mucha documentación, incluso he incorporado unas láminas hechas a carboncillo por mí dentro del libro y, bueno, estoy muy contenta de la acogida que está teniendo y de haberlo escrito. Para mí es una gran satisfacción. Tengo por delante un montón de presentaciones en muchos sitios y, bueno, vamos a ir viendo cómo este niño que ha nacido hace poquito va desarrollándose. Bueno, pues, seguramente que muy bien. Les vamos a recordar, vamos a mantener esa portada en pantalla porque en un mar de olivos basada en hechos reales a principios del siglo XX, sobre todo basada en esas historias de mujeres en el campo que tuvieron que sufrir, además de todas las penurias por ser una clase social baja, pues también se unió esa guerra civil en España y, en fin, ellas sacaron perfectamente sus familias adelante con muchísimo trabajo y, al final, es la base de la vida que tenemos ahora las mujeres. Estamos donde estamos gracias también al esfuerzo de todas ellas y les debemos mucho. Así que ese homenaje en este libro de Carmen Trella va para todas ellas. Carmen, un placer, como siempre, hablar contigo, conocer todo lo que estás haciendo. No sé si ya tienes en mente otros proyectos, pero, bueno, ahora me imagino que muy centrada, ¿no?, en la presentación de este libro. Sí, tengo ya otros proyectos en mente, pero ahora mismo ya te digo, tengo un mes de abril y mayo a tope con el tema de las ferias del libro, que, por cierto, estaré en la feria del libro de Mijas el viernes 29 por la tarde. Ahí estaré en el stand que me corresponda y presentando, hacer una presentación de mi libro, creo que sobre las seis y media de la tarde, el viernes 29. Tú sabes, se iba a hacer este fin de semana, pero por la inclemencia... Se ha cancelado. ...las previsiones que hay se ha aplazado. Y, bueno, después tengo presentaciones el 28 de abril en Marbella y muchas más que ya ni recuerdo. La feria del libro de Málaga, por supuesto, que estaré filmando y muchas otras más. Bueno, la iré poniendo en mi Facebook y aquel que esté interesado, pues también puede comprar el libro en la librería Proteo o pedirla en su librería habitual y ellos ya se encargan de gestionarlo. Estupendo, Carmen. Pues estaremos muy pendientes de todas estas citas. Como siempre, un beso. Gracias. Beso a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.